Un dolor profundo arrebatando la vida y los sueños de jóvenes víctimas a causa de hechos ocurridos hace cuatro años, quienes hoy nos convocan y nos invitan a pensarnos en una Colombia que transita la paz y que le hace honor a sus vidas. Ellas y ellos son el motivo por el cual estamos aquí y por quienes decidimos trabajar siguiendo el ejemplo de amor, compromiso y entrega con convicción de un legado para la vida. A sus familias, gracias. Los principios y valores que ustedes les inculcaron son los que hoy son el ejemplo para el país y para cientos de jóvenes que han elegido el camino de servir con vocación a la nación, el camino de trabajar por las instituciones que apuestan a la construcción de la democracia. Tengan la seguridad que estamos uniendo esfuerzos para que estos hechos jamás vuelvan a ocurrir y para que en nuestra memoria perdure el legado de su esfuerzo y de su valor. Son ustedes un ejemplo de resistencia y perseverancia y resiliencia. Colombia ha sufrido más de 50 años un conflicto armado que ha desencadenado en la violencia generalizada de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario, azotando a diferentes poblaciones y comunidades a lo largo y ancho del país. Los grupos armados al margen de la ley impusieron actos de ocupación de territorios de terror, zozobra y desesperanza que han enlutado a la mayoría de familias en el país, quienes han tenido que vivir hechos de guerra y dolor. Hoy reiteramos nuestro compromiso desde la unidad para las víctimas a seguir caminando al lado suyo, al lado de las víctimas, reconociendo sus necesidades y sus preguntas, en aras de promover la garantía de los derechos a la verdad, a la justicia, a la reparación, en un marco de respeto por su historia. Porque tenemos que recordar que mientras exista el conflicto armado, van a seguir existiendo víctimas y por ello el único camino que nos queda es insistir en la búsqueda de la paz. Por eso estamos aquí, en unidad, conmemorando este día y alzando nuestra voz de paz y de resistencia. Porque lo que les ocurrió a ella y a ellos, nos ocurrió a todos, como país, como colombianos. Siempre permanecerá en nuestra memoria.